Impresionante la erupción del volcán Semero, una potente erupción que habría generado una columna muy grande de humo y ceniza que se habría elevado a más de 2 kilómetros según se sabe después de la cumbre. La erupción habría sido a las 2.46 pm según los reportes. La potente erupción del volcán Semero habría generado al menos hasta el momento casi 2.000 evacuados que están siendo llevados hacia una serie de refugios, al menos 11 refugios según el gobierno de Indonesia, al menos 11 refugios como les digo según este gobierno ya estarían listos. De momento no se sabe cuántas víctimas habría si es que las hay. La secuencia de flujos piroclásticos habría generado hace unas horas según los reportes. Los flujos habrían viajado unos 11 kilómetros aproximadamente destruyendo las cámaras de monitoreo. Ahora mismo todavía faltan informes de las posibles víctimas. En algunos puntos aseguran se hizo de noche y es que empezó a oscurecerse por la cantidad tan fuerte de ceniza en esta potente erupción en lo que sería Indonesia en Java. Las imágenes siguen sorprendiendo y en estos momentos vamos a ver el mapa, a ver dónde se encuentra esta región. Bueno, vamos a acercarnos un poquito en este punto ahí, cerca del mar de Java, en esta región. Vamos a acercarnos al volcán Semero, ahí está. Ahí viven algunas poblaciones en esta zona alrededor. Es una zona muy fértil, muy bonita, con turismo, con mucha gente que vive sobre todo en temas de cultivos, de ganadería, de turismo. Y bueno, pues ahora mismo han tenido que salir huyendo de esa región. Según el Centro de Vulcanología de ese país, se llama el Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, el PBMBG. De Indonesia habría advertido desde la noche que el volcán tenía ya mucho movimiento, que iba a entrar en fase de erupción en cualquier momento. Gracias a esto, pues se empezaban a dar ya algunas alertas, aunque no se habían dado evacuaciones en ese momento. La actividad ahora mismo está en el nivel 4, que es elevada. Dicen, en unas horas la agencia había elevado el nivel 4 de alerta en el Monte Semero y su portavoz, Endra Guniamayan, ha precisado que la cadena de televisión Compas TV asegura la población de la zona cercana está en peligro. Según los servicios de rescate, 1,979 personas de seis pueblos fueron evacuados y trasladados a 11 refugios. Las autoridades locales habrían hecho sonar la alarma con tambores de bambú y el cielo empezó a oscurecerse a los minutos de la alarma, según los reportes. Aseguran que al mismo tiempo se estaba dando una reciente lluvia monzónica en la noche y eso hace que ahora haya mucha mezcla entre lodo y ceniza que está cayendo de este volcán. El Monte Semero está liberando materiales volcánicos durante esta erupción, el día de hoy 4 de diciembre para ellos. Y qué bueno, pues la Agencia Meteorológica de Japón también ha dicho que hay una pluma de volcán que alcanzó 15 kilómetros. Ya cuando se hizo la cuenta de la altura que había logrado, este volcán eran aproximadamente 50 mil pies en el aire o 15 kilómetros. La agencia ha dado un comunicado el día domingo que vigila la posibilidad de tsunami, pero que no se han observado cambios significativos en el nivel de las mareas. La Agencia en Gestión de Desastres de Indonesia ha aconsejado a la gente no realizar actividades en un radio de 5 kilómetros alrededor del volcán. Desde la cima del Monte Semero se ha dicho que 100 residentes en esa zona también habían logrado evacuarse porque había nerviosismo de que ellos no hubieran alcanzado a escapar. Al parecer sí, de momento al parecer no hay heridos, no hay fallecidos. Esperemos que así siga. El volcán Semero se encuentra a unos 800 kilómetros al sureste de la capital de Yakarta. Ya ha comenzado a entrar erupción en la mera tarde, 2.46 como les digo, hora local. Ya ahorita para ellos ya es 5. Ellos ya están el lunes en este momento. La evacuación de las personas ahí se encontraban de todo. Niños pequeños, gente muy mayor. La marcha de estas evacuaciones fue hecha de una manera muy rápida. Aseguran que parece ser habrían sobrevivido todos. Este es el momento de la evacuación del volcán Semero en una de las poblaciones que tuvieron que salir rápidamente. Ahí vemos motos, camionetas, camiones, pero aún así algunas personas iban en contra. Yo me imagino que querían ir por algún familiar. Después de la caída de la ceniza se ven algunas construcciones que se han sido derribadas por lo pesado de la ceniza, según los reportes y la mezcla del lodo que ha estado generando esta especie de inundación de lodo. Esta imagen es del día 28 de noviembre, hace unos días, donde ya se mostraba algo de actividad importante. Y en esta madrugada, como les digo, el centro de vulcanología de la zona ya había detectado un movimiento, pero la gente ya estaba nerviosa, ya estaba alerta ante esta situación. Aquí otra de las zonas, cómo quedaron después de la tremenda caída de ceniza. Aquí un rescatista llevándose a una persona mayor y así, bueno, los rescates han sido bastante ágiles. Impresionante ahí la columna, la nube enorme de ceniza captada desde un pueblo un poco más lejano. Hay que recordar que después de una serie de sismos que se habían estado dando al oeste de esa misma isla, el cual el mes pasado, uno de esos sismos habría generado 300 muertes. Esto ha sido uno de los sismos más duros del último año, de los últimos años por lo menos. Un sismo que generó 300 personas fallecidas en la parte oriental de Java habría generado toda esa problemática. El terremoto, recordarán, fue un sismo aparentemente de una magnitud baja. Aquí lo estuvimos comentando, de 5.6. Al principio decían que eran 100 personas fallecidas y fue aumentando la cantidad. Muchas, sobre todo escuelas, se cayeron en esa ocasión. Y la situación generó que muchos niños y adolescentes murieran junto con algunos maestros. Hubo obviamente también otras casas donde había adultos que fallecieron. Un sismo después de esto se dio en 6.1, también en la misma zona, lo comentamos también. Pero el de 6.1 fue a 100 kilómetros de profundidad. Ese no generó problemas, pero el de 5.6 fue a 4 kilómetros de profundidad. Y habría que analizar si tuvo relación con este volcán. Es en la misma isla, una isla que les digo, tiene muchísima actividad. Y de momento insisten de los cuatro niveles de alerta. Ellos tienen solamente cuatro niveles. Están ahorita en el más alto, en el número 4, el nivel de alerta más fuerte. Aseguran que el flujo piroclástico sigue descendiendo en algunos puntos, avanzando lentamente. Pero significa que esta actividad no se ha detenido. La erupción de ese monte, de ese volcán, hace que estos 11 refugios aseguren se van a activar. Y van a dejar otros refugios más en los próximos días. Porque creen que la erupción, según el jefe del PBMBG, podría seguir activo. Podría seguir aumentando. Y aparte dice que hay zonas en las que todavía no se va a poder regresar en varios días o hasta semanas. Uno de los residentes asegura que vivieron momentos de pánico. Cuando las nubes de ceniza descendían sobre su aldea. Estaba oscuro. No podía ver nada. Llovía agua y ceniza al mismo tiempo. Y dice, no sabía dónde refugiarme. Tuve que huir. Las avalanchas calientes provocaron provocas por pilas de lava en la cima. Inundaron la montaña de 3.676 metros. Según habría dicho Abdul Mujari. Portavoz de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres en Indonesia. El portavoz del Centro de Mitigación. También asegura que de momento es imposible contabilizar al 100% las posibles víctimas. Aunque creen, creen que hasta ahorita no ha habido ningún reporte de fallecidos. La agencia geológica dice que todavía en estos momentos están en fase de erupción. Esto publicado hace apenas 8 minutos. Aunque el tamaño de las nubes de ceniza sigue disminuyendo. Seguimos en fase de erupción. Dice, en general la actividad sigue siendo alta. Sigue siendo la máxima que es el nivel 4 según el reporte. También reportan que el internet en el área, las señales telefónicas eran muy irregulares. Después de la erupción ha habido cortes de electricidad y también falta de comunicación a través de internet y también de celulares. El funcionario de la administración local Ida Amperawati, Mazdar, asegura que mientras esta fase de erupción continúe simplemente no se va a permitir. Va a estar bloqueada las carreteras para que nadie suba y se ponga en peligro. Aseguran que la mayoría de los residentes de las dos aldeas en más riesgo ya fueron contabilizados. Pero todavía hay algunos desaparecidos. Los lugareños salieron en motos, en bicicletas, en camiones, como pudieron. Aunque la evacuación al principio fue para 2.000 personas, el refugio está listo para 10.000 personas. Se cree que esto podría ser similar a lo que pasó el año pasado. Hace un año casi exacto, el volcán Semero tuvo una actividad similar en la que mató 51 personas y dañó 5.000 hogares. Todavía no se recuperan de lo que pasó el año pasado cuando ahorita ya tienen este problema. Y ustedes y yo sabemos que Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego y que en ese pedazo, en ese pedazo del Pacífico, se encuentra el 70% de los volcanes activos del mundo. Dice la nación, nada más lo que es Indonesia, se encuentran 130 volcanes activos. Pues bueno, ahí el resumen de lo que está pasando en esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!